Sofía Suesco, Nikiko Jiménez, empezó el programa con la llegada de Sofía al programa que recordamos que es la ganadora de Supervivientes 2018 y que hasta ahora era la que tenía el máximo en la Noria Infernal. Empezó el programa poniéndola en la Noria, que dio unas pocas vueltas. Le preguntó Carlos Sobera que como estaba al llegar ahí, ya dijo que se pone la piel de gallina, al volver muy agradecida por esa nueva oportunidad, porque recordamos que lleva a Sofía Suesco en tres años sin pisar Telecinco. Estuvo ahí, le preguntó Carlos Sobera que qué le iba a decir a su novio, si le había gustado ella, dice que sí, que le tuvo ese toque de humor que tiene, que está muy bien, pero que hay unas cuantas bromitas que estaba enfadada con él y que se lo diría. Yo creo que eso se refiere a Rubén, a Torres, porque le hizo la bromita de la comida y en casos así y en un reality como este, con el hambre que se pasa, esa bromita estuvo más que sobrepasada y que no era de buen gusto. Pusieron la discusión que hubo con Miri y con Marieta, que Miri, como sabemos que tiene una penalización, que está como en una jaulita y le tienen que ir llevando comida, le pusieron una molestación por haber pasado a la otra playa buscando su coco, los demás tienen que llevarle las cosas. Ella le recriminaba a Marieta de que no hablara con ella o que no fuera y que todo lo hace, porque como tiene ahora esa buena amistad con Kiko, pues por eso no quiere hablar con ella y no quiere saber nada con ella. Marieta se puso como una fiera, que es que ella lo que quería y que quería, bueno, han tenido un broncazo. Miri que ha querido negociar por su coco con sus compañeros que le daba pues leche en polvo y sobre todo a Torres que sabemos que le obsesiona la comida, si conseguía que la otra playa o que devolvieran su coco. Rubén ha dicho que lo iba a intentar, que por leche en polvo él hacía lo que fuera, ¿no? No sabemos si al final lo va a conseguir o no lo va a conseguir. Cuando ha conectado con Playa Condena, que se ve que lo están pasando un poco mal porque no tienen leña, no encuentran caracolas y esa playa pues está ya un poquito como bastante sin nada. Le ha preguntado que cómo llevaba pues todo lo que le habían acusado. Igor Kale ha contestado que él está tranquilo, que son mentiras y que lo que sí que está preocupado es por lo que pueda haber fuera o pensar fuera, ¿no? Luego también han puesto la discusión nueva de que yo creo que ahora sí, hay ratos que pierde, pierde la cabeza un poquito, ¿no? Con esa manera de gritar y que parece que se va a comer a la gente. Y ha tenido otro nuevo enfrentamiento pues con Ángel Cristo, que ahí no tiene razón. Ángel que esta semana es el líder y pone los trabajos a cada uno algo y él le ha dicho porque se ha visto claramente que al día siguiente ella no iba a pescar porque iba a estar en la cocina y ahora se ha subido por las paredes que le había dicho que no iba a pescar y no tiene razón porque no es lo que ella está diciendo. Ángel le decía que no gritara, que no le gritara y que no era ya llamándole mentiroso, que le había dicho que no, menos mal que los compañeros estaban y que lo han visto, ¿no? Yo creo que Aura pierde un poquito los papeles, no sé si queriendo, sin querer o por protagonismo o se le va a la olla o hace pero está formando con Ángel lo que había formado con Torres. Al final lo están diciendo que como líder Ángel está muy bien y lo está haciendo muy bien. Cómo no, Carlos Sobera le preguntaba a Carmen Borrego, a Quique Calleja en plató y normal, ¿no? Carmen Borrego atacando a Ángel Cristo y defendiendo a Aura. Y menos mal que está Nagore, que Nagore pues lo ve las cosas tal y como son y ha defendido a Ángel. Hoy entraba pues Laura Matamoro, que estaba ahí, que le ha dicho Carlos Sobera que iban a traerle a Macoque, que estaba de camino, ella ha dicho que sí, que eso. Y bueno, viene pues preparadito. Maite Gardeano, que estaba en plató y que Carlos le ha preguntado y ha dicho que estaba muy contenta de ver a su hija ahí, que su hija es muy fuerte, que en realidad, porque fue buena concursante. Pero, y le ha preguntado a Carlos si iban a ir a la boda, si esperaba una noche de pasión. Ella ha dicho que sí, que va a haber muchísima pasión y bueno, si hay boda, pues nada, pues que habrá boda, ¿no? De hecho, el juego de recompensa, que menos mal que por una vez ha ganado Playa Condena, que habían unas tortitas de chocolate que se les hacía a la boca. Ha sido pues una prueba complicada, ¿no? En la que en Playa Condena era Blanca la que llevaba lo de pasar las bolitas de un lado a otro, porque era como una especie de balancín. Los demás tenían que guardar el peso para que no se cayera y ella pasara una pelota por encima de ellos al otro lado y el que llegara en menos tiempo y pusiera las tres pelotas, pues era el ganador. Y en el otro lado la encargada de pasar la pelota era Miri. Pues ha ganado Blanca, han ganado los de Playa Condena, que se han podido comer esas tortitas que ya hacía tiempo y los otros, bueno, la cara se les ha quedado. Marieta de Playa Olimpo ha sido, como sobraba uno, ha sido la que no ha participado y como encima tiene problemas con vértigo y con esas cosas, pues es la que no ha participado en el juego. Ha habido la salvación de los cuatro que estaban nominados, que se ha salvado Gorka, que le ha dado muchísima alegría, lo ha agradecido y estaba contentísimo. Yo no sé por qué me huelo que esta semana la ha expulsada, no sé por qué, igual me equivoco, pero va a ser Aura, ¿no? Por todo ese conflicto y esas tonterías que a veces se le ponen en la cabeza y la discusión que ha tenido con Ángel. La audiencia pues la castigue por eso, ¿no? Y que sea Aura la que salga. La entrada de Sofía, anunciado Carlos Sobera, quién iba a ser la nueva participante en el nuevo Supervivientes y que se ve que va a hacer en verano, que son On Star, y en la que van a participar todos los mejores de Supervivientes o los ganadores y todo, ¿no? Se ve que van a ser un Supervivientes de los fuertes. Entonces, la primera que participará, de momento, que ya está nombrada, ha sido Sofía Suescul, que ha vuelto a la palapa. Carlos le ha preguntado que qué le va a parecer, si le gustaría participar en ese concurso con Kiko, con su pareja. Y ahora ha dicho que sí, que no tienen ningún problema, que así como parejas, que parece que no les va bien cuando entran, como refiriéndose a Mario y a Claudia, que parece que ahí no va bien la cosa, que ella cree que es una pareja muy sólida ya con Kiko y que no cree, ¿no? Pero bueno, Carlos ya le ha dicho. Dice, bueno, a veces también es la supervivencia aquí, la protección de uno al otro y todo, y que puede haber algún problema, pero que vaya, que en principio no lo cree. Entre medias han puesto como Lorena ha ido a ver a Laura Matamoros, que le ha comunicado que ha roto su amistad con Macoque a razón del concurso y de su relación con ella, con Laura. Un reencuentro de Kiko, que ni se lo imagina, ni se lo espera, con Sofía, y está bastante mosca porque la han hecho ir a la palapa. Hemos tenido la entrada de Laura a Plató, en la que, bueno, su amigo, el que la defendía, le decía, no entres al trapo, no entres al trapo, no sé de qué va a entrar al trapo. Le han preguntado a Sofía, a Carlos Sobera, de que se iba a mantener, iba a dejar que tuviera amistad fuera Kiko y Laura, y ella ha dicho que no ve ningún problema, ¿no? Y Laura le ha dicho que le prepare un sitio en la mesa porque va a presentarse a comer. Luego han llevado a Kiko a la palapa, que era cuando iba a ver el reencuentro con Sofía. Kiko estaba como un poco porque, claro, lo que menos se pensaba era encontrarse a Sofía porque sabe que estaba vetada. Y él, pues, ha pasado varias semanas acordándose de Sofía, y por fin, pues, ha llegado ese momento. Ha estado bonito y emotivo porque cuando la ha visto Kiko lloraba, ¿no?, que le decía y luego la ha preguntado de Carlos que cómo le había visto y dice que como a ella le gusta mucho ver a los hombres llorar, que le había gustado mucho lo de que llorara Kiko. Se han abrazado, se han besado, le ha dado la noticia, y también luego lo que el programa ha hecho es que los iba a hacer a que los dos combatieran en la noria. De todo, que sobrepasaran y batieran el récord que tenía, que hasta ahora la que tiene el récord de más tiempo en la noria es Sofía Suez, con que estuvo 10 con 45. Entonces, Carlos les ha dicho que los va a poner a los dos a que se reten en la noria y si superan esa marca, pues que iban a tener una gran recompensa. La recompensa, pues, bueno, será lo de pasar su noche y todas estas cositas. Y no sé si también habrá alguna cosita de comida o algo, porque aquí el programa parece que en eso no lo vemos, que igual es por detrás. Ha estado muy bonito porque la verdad que Kiko le ha dicho que era la mujer de su vida, porque, bueno, a ver, Sofía ha salido por detrás, le ha tapado los ojos, él se pensaba que era Maite la suegra, y bueno, menos mal, ¿no? Y le ha dicho que era la mujer de su vida, que quería casarse con ella, Carlos le hinchaba, le picaba, como para que se arrodillara. Sofía ha dicho que no, que ya en esas tonterías, que no cree, que no le van, y que no, al final Kiko no se ha arrodillado, pero se han ido luego al esperado duelo entre Kiko y Sofía en la noria, que, bueno, ha sido, pues, vaya, desde luego que ha sido magnífico, ¿no? Porque es algo que tiene su valor. Además, que lo que encuentro que han hecho mal, que normalmente cuando hacen la noria les ponen un traje de ibuprofeno, ¿no? Para precisamente tener que estar ahí enganchado al palo, no se dañen. Y a ellos no le han puesto ningún traje para eso, han estado como con la ropa que llevaban. Kiko ha salido dañado de aquí, del hombro, del cuello. Sofía también ha salido de las muñecas y de las piernas, porque han durado 11 minutos, 23, que han batido el récord de Sofía y los dos sin caerse ninguno, que ha sido de verdad, eso ha sido, bueno, maravilloso de ver, ¿eh? Muy contentos los dos. Sofía ha entrado a la palapa, junto a Kiko, para con el resto de sus compañeros. Han llegado a la palapa, que les ha dicho a sus compañeros, Carlos les anunciaba, pues, que iban a tener una sorpresa, nadie se imaginaba el qué, y hay algunos que se han quedado, pues, como con la cara diciendo, bueno, y esta, ahora Sofía aquí, como con la duda también, porque igual pensaban que a lo mejor entraba a concursar, supongo, o alguna cosa, pero se han quedado como un poquito, aunque reían y hacían buena cara, con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Sofía que se ha sentado, Carlos le ha preguntado, que si tenía que decirle algo a alguien, que qué le parecía, lo que había pasado entre Kiko y Gorka, ella ha dejado, que le ha tenido que parar los pies, Carlos Sobera, porque dice que no puede revelar cosas de fuera, y claro, ella seguía como acusando a Gorka, de que ha tenido algo con Marieta, Gorka le ha dicho que es mentira, que no ha habido nada, ella dice, le ha dicho que es verdad, porque ha sido Marieta la que lo ha dicho, y eso no lo podía decir, porque no lo saben, en algún momento se lo pondrán a Gorka, para que vea a lo que ha jugado Marieta, también le ha dicho, y que a Rubén no le ha parecido bien la bromita que le hizo Kiko con la comida, que eso lo va a regañar, lo ha regañado, porque no está bien que se juegue con la comida, que Torres ha dicho que menos mal, y luego le ha preguntado también Carlos, que qué le parecía su relación con Marieta, ella dice que ella no es muy celosa, que no le parece mal, que es muy liberal, y que bueno, que ve que hay una buena amistad, y que no tiene ningún problema con que siga habiendo esa amistad, esto como siempre, me gustaría que dejarais vuestros comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal, y nos vemos pronto, un saludo.